El intercambio musical con los alumnos de la Escuela de Estética y el Centro del Lenguaje y la Comunicación surgió hace tres años atrás, este es nuestro cuarto encuentro musical. Una necesidad de ponernos en el lugar del otro, de acortar distancias con la población sorda. Cada vez se estaba comunicando menos porque se sentían muy expuestos. La forma de acortar distancias es enseñar lenguajes de señas a las personas que podemos escuchar. Para que se genere esto de posicionarnos en lo que siente el otro. Bueno, y la música es un arte universal que se transmite y se percibe a través de sonidos, de vibraciones y por sobre todo de emociones. Y que los sordos, pese a no escuchar, aman muchísimo porque las ondas sonoras sí las pueden percibir en cuanto a vibraciones y perciben además la energía que se transmite cuando uno canta o cuando uno interpreta una canción. Así que es un evento sumamente importante que nos permite acortar distancias, como te decía anteriormente, y promocionar el intercambio y la participación de otros grupos, como el coro Kinder Musea de Pigüé, la banda de rock de la Escuela Secundaria 9 con Orientación en Arte y Música, el taller de teatro de la Escuela de Estética y ahora lo que está sonando, la orquesta de escuela que dirige el maestro Ángel Schamberger. ¿Y este centro de personas con problemas de audición es de aquí de Coronel Suárez? Sí, está coordinado por la fonaudióloga Alejandra Travería y tiene un plantel de profesores que está a cargo de la enseñanza del lenguaje de señas. Ahora, por suerte, viene la currícula del profesorado de Educación Especial como materia, así que se está difundiendo también a nivel terciario para que haya cada vez más intérpretes y podamos entendernos con las personas que nos escuchan y poder compartir una misma unión.